¿Cómo está? Muchas gracias, un placer acompañarlo. Hoy seguimos con cielo medio nublado, nublado variable en gran parte del país. Sigue la inestabilidad o remanentes de Lorena, de la depresión tropical número 8 en la parte litoral del Golfo. Sigue en el centro del país generándose también áreas de inestabilidad, de lluvia, así como en partes del norte y del noreste mexicano. En las siguientes 48 horas, justamente esta es la tendencia, continuamos con buena parte del país con lluvia, lluvia generalizada en algunos puntos, tormentas eléctricas. Por lo pronto en la Ciudad de México, nublado variable con lluvia, tormentas eléctricas y 23 grados centígrados el valor máximo. Mínimas de 3 se sube a los 22 el miércoles, nublado variable con lluvia, igualmente jueves y viernes, 21 grados centígrados el valor máximo. 32 grados en Monterrey, medio nublado con algún chubasco o tormenta eléctrica. También se espera que se mantenga hacia los siguientes días. Miércoles y jueves, 31 a 30 grados los valores máximo, nublado variable, también con la posibilidad de lluvia. Y el viernes, completamente nublado con precipitación mínima de 21, sube a los 30 grados centígrados con actividad eléctrica y lluvia. 26 grados en Guadalajara, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas. Igualmente miércoles y jueves, 16 de mínima, sube a los 26, 25 grados centígrados, cielo medio nublado, nublado variable con lluvias y tormentas eléctricas. También para el viernes se extiende esta condición con 25 grados centígrados, también nublado variable con lluvia o nublado completamente. Mientras tanto en el centro del país, seguimos con cielo nublado variable con los chubascos y las tormentas eléctricas. Hoy alrededor de los 25, 23 grados de máximas, sube hasta los 28 en Cuernavaca. En las playas del Pacífico, seguimos con 30 a 31 grados centígrados, también con cielo nublado variable y con lluvia. 26 grados en León, seguimos con lluvia y tormentas eléctricas que se extienden para miércoles y jueves, mínimas de 16, sube alrededor de los 26 o 27 grados. 21 grados en Puebla, nublado con lluvia y tormentas eléctricas que se van a extender para miércoles y jueves, no hay cambio. También 21 a 20 grados, las máximas mínimas de tan solo 13 grados, hace frío, días de mínima en Toluca, sube a 20, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas. También para miércoles y jueves, 11 a días de mínima, sube a los 20 o 21 grados centígrados de máximas. Cielo nublado variable también o nublado con lluvia, también para Pachuca con 21 grados centígrados, nublado con lluvia, se extiende para miércoles y jueves. 13 de mínima, sube a los 20, 21, nublado variable, también la posibilidad de lluvia y actividad eléctrica. Vamos a echarle un vistazo a la parte del noreste mexicano. Cielo medio nublado con chubascos, ha nublado completamente en Tampico. Las temperaturas siguen en los 31 a los 35 grados, también sigue así para el norte del país. Seguimos con 29 grados en Saltillo y alrededor de los 34 grados en Monclova, 32 en Acuña. Nublado variable con lluvia para Zacatecas, San Luis y Aguascalientes entre los 22 y los 23 grados. Soleado totalmente para Tijuana, sigue con 28 grados también para miércoles y jueves. Entre los 26 y 28, 27 no hay cambio, 31 grados en Ciudad Juárez, algún chubasco y tormenta eléctrica puede estar presente. Nublado variable con lluvia miércoles y jueves. 19 de mínima, sube a los 28 grados centígrados el valor máximo. 31 para Torreón, seguimos con cielo medio nublado, con algún chubasco y tormenta eléctrica. También para miércoles y jueves, 21 de mínima, sube a los 31 grados de máximas. 28 para Chihuahua, también la lluvia sigue latente con tormentas eléctricas. Miércoles y jueves, ni se diga, no hay cambio. 16 de mínima, sube a los 26 grados. Y como le decía, en gran parte del país el común denominador es justamente la lluvia. También hacia el litoral del Golfo de México, nublado con lluvia en Jalapa, en Poza Rica, en Veracruz. Entre los 21 y 30 grados, Tufla nublado variable con lluvia. 31 grados se extiende así para Mérida y para Cancún también con 32 grados. Por último, en el noroeste mexicano, medio nublado. Ha nublado variable con lluvia y actividad eléctrica. En Mexicali todavía 37 grados, 32 para La Paz y Los Cabos, 36 en Ciudad Obregón y en Hermosillo. Los Mochis con 34 grados, 31 para Culiacán y el área de Mazatlán. Hasta aquí el reporte, es un placer acompañarlo. Que tenga un estupendo día, cuídese mucho.